Hola exitosos y exitosas, bienvenidos a un nuevo capítulo de LightSap, el podcast donde exploramos el viaje del alma, las lecciones del espíritu y las herramientas que nos ayudan a reconectar con nuestra esencia más pura. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se confunde y otras tantas se oculta, la relación entre la baja autoestima y un ego desbordado. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por ejemplo en un círculo donde aparentas tenerlo todo bajo control pero que por dentro te sientes muy vacío y además con mucha desconexión? Esto es más común de lo que parece. Hoy exploraremos cómo este desequilibrio puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y la sanación espiritual. El primer punto es el entendimiento del desequilibrio entre la autoestima y el ego. Y es que la baja autoestima nos desconecta de nuestro verdadero ser y nos hace ser insuficientes, como si no mereciéramos el amor, el éxito y la felicidad. Pero a veces es ahí donde entra el ego. Simplemente para protegernos de ese dolor. El ego se manifiesta de una forma desmedida y se vuelve una máscara de escudo que grita, mírame, estoy bien. Mientras que tu alma susurra, ayúdame, estoy perdida. Por lo tanto se puede decir pues que el ego como tal corrompe al ser humano y es un gran usurpador de la identidad humana. Sí. De hecho te vuelve y te convierte en una máquina muy ambiciosa y demasiado insaciable. Mientras que por lo contrario la autoestima tiene que ver con la autoaceptación de uno mismo, con el cuidado de uno mismo, el respeto que se tiene una persona consigo misma y el amor que se tiene uno mismo. Es la valorización que hacemos sobre nosotros mismos en función de nuestras cualidades y nuestros defectos. Estas dos cosas son bastante importantes porque tenemos que resaltar la importancia de que las personas con una buena autoestima afectan muy poco a otras. Pero ¿por qué? Porque aceptan sus defectos y se quieren más allá de ello. Así como también valoran sus cualidades, las ven y las reconocen. Algo que es muy importante, reconocer quién eres, cuánto vales y de qué destacas. Y también por supuesto de qué careces. Mientras que el ego no es que sea malo, pero recordemos que es un mecanismo de defensa. Sí. Pero cuando este mecanismo de defensa se domina y te domina a ti mismo, mejor dicho, se convierte en una barrera que nos aleja de nuestra esencia y de las conexiones auténticas con los demás. El primer paso para sanar es reconocer que no somos ese ego que nos grita. Somos el alma que observa. Entonces entendemos por esto que tanto el ego y la autoestima son dos cosas completamente diferentes, conceptos completamente diferentes. Y es que muchas veces las personas vinculamos que otra persona, por ejemplo, con exceso de autoestima, tiene un ego por las nubes. Y no estamos en lo cierto realmente, señoras y señores. Hay personas que tienen un ego muy alto, pero una autoestima muy baja. De hecho, se pueden reconocer. Las personas que tienen un alto ego y una baja autoestima suelen ser personas negativas que se ven como única. ¿Sí? Es como, bueno, se ven de la única manera, ¿no? Es como esa visión de vida que tienen que todo es negativo. Y para ellos, el ser único, bueno, pues resulta que son completamente insuperables. Suelen preocuparse además excesivamente por el futuro y siempre se apoyan en una falsa autoestima. Una autoestima muy baja. Con el miedo y con una emoción muy baja también. Reaccionan con mucha superioridad y rechazo hacia lo distinto, hacia lo nuevo, ¿no? Pero por dentro tienen ganas de decir, oye, ayúdame porque no tengo, no sé qué hacer. De hecho, se sienten con sentimientos muy vulnerables de inferioridad. Y viven en una continua comparación con otros. Algo que es totalmente, pues vamos a decir, da pena, ¿no? Porque ya sabemos que la comparación no es buena y no trae buenos consejos tampoco. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la espiritualidad. La espiritualidad como ancla para la sanación. Y es que en este punto es importante recordar que no estamos solos o solas. La espiritualidad, independientemente de tus creencias, nos invita a regresar a nuestro centro. A recordar que somos más que nuestras inseguridades y más que esa voz del ego que está constantemente hablándonos. Es muy importante que practiques la conexión. Dedica un momento cada día para el silencio, ya que el silencio es muy importante. No para la lucha contra tus pensamientos, sino para observarlos y preguntarte qué está intentando protegerte de este ego. Querida, no he querido mirar. Porque esto hace que nosotros nunca queramos mirar nuestras heridas. De esta manera podemos observar. Y aunque nos duela, saber y descubrir qué es lo que realmente nos hace daño. Afirma tu esencia. Ya se sabe que la repetición es lo que hace que tu mente realmente se reprograme. Entonces, repetir frases que conecten con tu verdadero ser es muy importante. Para tú reconectar tu mente, has de entender y de sentir que eres digno del amor. Por lo tanto, el decir yo soy digna o digno del amor tal y como soy, es importante. Aprendes a quererte importantemente porque te estás afirmando. Estás haciendo que estas afirmaciones entren dentro de tu mente y las estás sintiendo. Es importante entender y sentir lo que estás diciendo. Tienes que abrazarte incondicionalmente, porque todos somos dignos del amor. Entonces, aprende a quererte de mil formas. Siempre os digo que tenéis que aprender a amaros, quereros, respetaros incondicionalmente. Esto no es negociable. Que aprendas a satisfacerte en el sentido sano, en el sentido de que cuanto más te quieres, cuanto mejor ves la vida, más eres una persona que compartes además las cosas buenas, que compartes tu amor, que eres humilde, que te gusta estar rodeado de ti y del amor que te das a ti mismo. Porque nadie más te va del amor que te mereces si no eres tú, que no se te olvide. Y por eso es importante reconocer el amor propio como un acto de humildad espiritual contigo mismo. Sanar la autoestima no es un acto de egoísmo, chicos y chicas. Es un acto de humildad. Reconocer que nunca no somos perfectos, pero sí somos muy valiosos. Es un paso hacia el amor propio. Tú, el que me estás escuchando, querida oyenta, querido oyente, no importa de dónde seas, no importa el color que seas, la raza humana, porque raza sólo hay una. No importa si vienes de Filipinas, de Cuba, de México, no importa si vienes de España, si vienes de Canadá, como si vienes del Sáhara. No importa. Lo importante es que entiendas que te mereces ese amor, que tu autoestima siempre ha de sanarse, porque te lo mereces. Tenemos que entender que cuando cultivemos el amor por nosotros mismos, el ego deja de necesitar defenderse. Dejarás de estar defendiéndote constantemente contra lo que ni siquiera existe, que eres la guerra entre otras personas. Y tú pensarás, ¿la guerra entre otras personas? Sí, porque cuando tú tienes un ego tan alto, piensas que todo el mundo te viene a atacar. Cualquier cosa que te dices te lo tomas todo personal, todo, todo. No amigo, amigo o amiga mía. Deja de defenderte contra lo que no existe, porque con la única persona que estás luchando es contra ti mismo y contra ti misma. La espiritualidad nos recuerda que somos suficientes. ¿Sí? No porque seamos alguien o algo, sino porque somos. Somos espíritu, somos alma, somos luz. Tu valor no depende de tu éxito. Lo digo para aquellas personas que crean que porque sean exitosas tengan más valor. No. Tu valor depende de cómo tú te veas a ti mismo, de cómo tú te quieras a ti mismo, de esa chispa divina que está dentro de ti, de que formas parte de este universo. Por eso eres suficiente. Hoy quiero que recuerden que se miren y se escuchen con honestidad y compasión. Que se sigan tomando esos momentos de silencio para ustedes. Que se sigan amando. Que se miren al espejo y de verdad se amen, porque se lo merecen. Quiero compartirles también. Por favor, escúchense. Escúchense con compasión y honestidad. Esto es muy importante. Si sientes que el ego ha tomado un lugar protagónico, no lo juzgues, pero tampoco te identifiques con ello. Pues más bien, amigo mío o amiga mía, siéntate con tu alma, escucha lo que necesitas y haz espacio para la sanación. Recuerda, el ego grita para proteger, pero el alma susurra para sanar. Presta atención a esos susurros. Allí está tu verdad. Quiero dar las gracias a todos vosotros exitosos y exitosas por haberme acompañado a este episodio. Si esta reflexión resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitarla. Espero que realmente estéis bien donde estéis. Recordad que sí, sois muy importantes y por eso debéis llamaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Subir vuestra vida a otro nivel, a un nivel más alto, subir vuestra vivación. Recordad que el amor que os deis a vosotros mismos es totalmente verdadero, puro. Gracias a todos por escucharme y dejadme en los comentarios qué os ha parecido este podcast. Gracias a todos.